Y desesperados están los vecinos del barrio Hipotecho en Kennedy, denuncian que su espacio público se ha convertido en una zona para el consumo libre de licor, riñas y hasta hurtos. ¿Qué pide la comunidad, Mayra? Lina, lo que más pide esta comunidad es que se llegue a una solución, y es que ya no tienen que aguantar fines de semana esas circunstancias, sino que dicen que no da tregua alguna, se vive de lunes a domingo. Toda una compleja situación dicen estar viviendo los vecinos del barrio Hipotecho aquí en la localidad de Kennedy, esto debido al consumo y expendio de licor en vía pública, eso es lo que pide. Solicitamos recuperar la seguridad y la tranquilidad. A causa del negocio que hay aquí en la esquina, tenemos la gran problemática de que no respetan el sueño de los vecinos, de nadie ni nada. Las casas nos las cogieron de baño público, los andenes llenos de borrachos, música de alto volumen. Los residentes también expresan que no sienten paz en su hogar, se ha dado lugar a otras problemáticas. Pues acá no hay paz en este conjunto, desde que ellos llegaron ese establecimiento nos tiene totalmente perjudicados, desde que ellos llegaron no nos han traído beneficios, no solamente problemas. Por eso piden a las autoridades que haya más control en el lugar. Ya estamos desesperados, no queremos tener represalias contra este establecimiento, pero ya nos están dejando sin motivos. Por su parte, la policía metropolitana manifiesta que ha hecho operativos en la zona y que es un lugar que monitorean constantemente, pero que esta situación responde a una problemática de cultura. Y es que la mayor petición de los vecinos es poder disfrutar su espacio residencial. ¡Solicitamos recuperar la tranquilidad y la seguridad! ¡Solicitamos recuperar la tranquilidad y la seguridad!